La menor contó el año pasado, a raíz de eso se hizo la denuncia, hechos que venían acaiciendo desde varios años antes y que la tuvieron por víctima a no menos de 5 años. ¿Ella tiene una discapacidad? ¿Estamos hablando de una discapacidad intelectual o motriz? Ella tiene una discapacidad motriz. Es muy inteligente, es una nena que sabe expresarse muy bien, puede tener cualquier tipo de discapacidad una persona, pero cuando vivió una situación, no importa el tipo de discapacidad, permiten que se cuente lo que vivió. Y en el caso, esta nena lo cuenta a la precisión. ¿Ella lo hizo a sus niñeras, a compañeros terapéuticos que le ayudaban en su tarea diaria? Que ella comenzó hablando con su niñera y después se lo relató a distintas personas en su vocabulario, con su inocencia y lo fue contando. ¿Qué contacto tenía esta persona, este hombre, con ella? Era la persona que la trasladaba a las distintas actividades que ella tenía que realizar, que su mamá para eso lo había contratado. ¿Se le creyó desde el primer momento y comenzó la investigación contra este hombre? Por supuesto. Siempre a los chicos tenemos que creer cuando nos dan un alerta o nos manifiestan una situación de estas características. Lo que hizo la niñera es trasladárselo a la madre, la preocupación por lo que había relatado la niña, la madre obviamente hacer la denuncia, y a partir de ahí la justicia investigar. Siempre tenemos que tener en cuenta lo que dice la criatura, creerlo y que después sea la justicia la que determine si la criatura vivió lo que está contando o lo inventó. En este caso hay situaciones muy claras que no pueden ser inventadas. Entonces se le está creyendo a la nena, por eso estamos en este estadio procesal. ¿Cómo se llegó a la detención de este remisero? Por las pruebas colectadas a raíz de los distintos testimonios que se han ido brindando y principalmente por el testimonio de la nena, que no es falaz en absoluto. ¿Cómo sigue el proceso para él? Bueno, ahora él tuvo su primer acto de defensa, que es declarar ante el señor fiscal, a partir de ahí ofrecerá pruebas, se evacuarán las pruebas, y cuando ya no queden situaciones que deban seguir siendo indagadas o investigadas en materia probatoria, me refiero, el fiscal resolverá si eleva la causa a juicio, y en su caso, si se eleva, un tribunal será el que lleve adelante el juicio oral. ¿Cuál es la calificación? Hoy por hoy está calificado como abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores en concurso ideal.